Ahora estamos viajando a Dhaka de Kuala Lumpur y nuestra primera impresión del viaje es que esas personas que están ahí son todas las mujeres y para atrás está lleno de hombres 300 personas, 5 o 6 mujeres, 290, 295 personas son hombres Vamos a ver lo que nos prepara, ahora están embarcando así que nos vemos Bueno, ahora estamos colocando gas al auto, estamos en medio de una unidad muy pequeña acá en Bangles, camino a una villa donde vamos a hacer un mejor de ganaciones Junto a Dhaka que está manejando nos quedan son solamente 120 kilómetros 120 kilómetros, 20 kilómetros Vamos a manejar y vamos a ver cuánto nos vamos a demorar porque el tráfico acá es terrible Bueno, ahora estamos comprando algunos caramelos para los niños de la escuela Estamos en un bazar más o menos local, si pueden ver es todo bien estrecho pero hay muchas cosas y gastamos No sé, 1000 daca Buenos días Con unos 12 dólares y compramos muchas cosas para los niños, agua y varias cosas Así que esperamos distribuir todo esto Gracias a todos mis amigos Say hello to the TV show in Chile Muchas gracias 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 Rebe人 Militar Gracias No 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 Y O Que Fuerife Dos Que T So, my name is Rodrigo, it's so difficult, I know, so you can call me Rod, how? R-O-C, Rod, easy, so how is my name? F-R-O-C, Rod, Francis please, I might get, we are from Chile, South America, and she's Francis, Francis, how do you say? F-R-I-S-N-C-I-S, Francis, Francis, Rod. So, we are from Chile, South America. In Chile, we speak Spanish. 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 Yeah? In Australia, we were speaking in English. 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 Yeah? So. Hola. 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 In English. In Spanish is? Hola. 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 Sure. Bueno. Oh! Oh! And I'm so happy. X-I-Faxe. Oh, absolutely. Oh, hey. Let's speak now. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. ¿Cómo está? ¡Feliz! Francis Bruno Francis Francis ¡Feliz! ¿Cómo está? ¡Feliz! ¡Feliz! Bien ¡Feliz! ¡Feliz! Y EF ¿Qué es Francis? ¡Feliz! 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 ¿Qué? Rod Rod Francis Francis She is journalist I am engineer So in this school we want to help you to have a library So you have to promise me something No So I I I I I I I I Gracias por ver el video 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 Espero que ustedes Hagan lo mismo Donde están